Señor San San, son amigos de siempre Grupo Casey de frente a las cámaras de mi compa Paco, compa Gallo en ingeniería un tema romántico que traemos, compa zurdo, ales y viejo Amor, te mandé un mensaje nunca me contestaste me decepcionaste sí, voy a buscarte como loco en las calles desesperado el corazón lastimando nomás pensando como te podré encontrar nomás pa' irte a saludar y ver tu carita amor todos los días pienso en ti sé que eres para mí ya no te hagas de rogar ven a mí amor todos los días pienso en ti sé que eres para mí ya no te hagas de rogar ven a mí vieron nuestras cuerdas compa zurdo no pasaba a ver caballo sale canal leónico te va mija esto es por loco que hice allá te sigue buscando como loco enamorado el corazón derrotado el corazón derrotado en ti la paso pensando amor un día tengo que encontrar y te tengo que enfrentar para decirte lo que siento que eres mi mayor anhelo amor amor despertando junto a ti es lo más lindo para mí y esa letra es para ti amor despertando junto a ti es lo más lindo para mí y esa letra es para ti